La noticia sobre México hoy no tiene que ver con el narcotráfico, no tiene que ver con la corrupción. La noticia en los principales medios alrededor del mundo es lo que ocurrió en el metro, los muertos y los heridos. Claro, en muchas notas dan amplia relación de cómo esta obra nació mal. Y esto daña la imagen, se puede dañar más la imagen de México Álvaro cuando tenemos narcotráfico, están por soltar a otro criminal terrible por una mañosa decisión de un secretario encargado de juzgado que nadie ha podido averiguar su nombre, que da la decisión un sábado, el sabadazo, y ahí sí tiene razón el presidente López Obrador, un sabadazo vil para dejar libre al Güero Palma que no es delincuente organizado por amor de Dios o la Fiscalía General de la República o hasta PGR presentó un caso totalmente mal armado o algo pasó con el juez, pero eso lo sabremos después. La imagen de nuestro pobre país, Álvaro. Sí, Eduardo, creo que el tema de la marca país parecería una competencia, parecería ser que entre el presidente, entre los secretarios, entre los gobernadores, y caray, parece ser que hasta entre los mismos ciudadanos le echamos, estamos echando ganas para que la marca México cada vez tenga más valor. Y es un tema que nos tiene que preocupar. Para que tenga menos valor, dirás. Sí, bueno, sí, para que tenga menos valor, disculpa. Mira, el gran tema aquí es que la marca México es importantísimo para el turismo. ¿Qué es la marca México? ¿Qué es la marca México para que todos... La marca México, hay que entender que la marca son todos los valores asociados con la percepción que tienen de nuestro país. Es no solamente el logotipo, que muchas veces la gente piensa que la marca es el logotipo, no, es lo que piensas, es lo que sientes, es la buena intención. Los americanos le llaman el goodwill hacia la marca, son los pedidos futuros que puedas tener y el historial de pedidos pasados. Es decir, hay una serie de factores que determinan el valor de un bien intangible. A mí, ¿cuál es la satisfacción que como consumidor te da un producto, un servicio y la marca del mismo, no? Sí, esa es una forma tradicional de ver la marca. Es que yo soy tradicionalista, Álvaro. Yo lo sé, yo sé que eres tradicionalista. Hoy en día también suma las noticias negativas y positivas y el sentimiento que la gente tiene de la marca en redes sociales. Mira, no es un tema menor. Según el Trust Barometer, la marca México tiene un valor de más o menos mil millones de dólares en México. Pues es una buena cantidad de dinero. ¿Cuál es el valor de la marca Apple? Bueno, obviamente son marcas de mucho más valor que la marca México. Es un país, es un país, Álvaro. No, 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 Eduardo. Pero a nivel marca país no es un mal valor de marca. ¿Cuánto vale la marca Francia? La marca Francia, ahorita sí que te sacamos el listado de valor de marcas, pero ese no es el punto, Eduardo. Para quedarnos en tema aquí, es que la marca México llegó a ser considerada de las top 10 marcas más valiosas en términos de marca país. Y llegamos a captar una parte importante de valor de marca. En 2020, la marca México sufrió una caída en el índice de marca país de los más grandes que ha sufrido el lugar 72 al 75. Es decir, hemos ido perdiendo confianza. Los niveles de confianza en el gobierno, según también el Trust Barometer, gobierno 12 puntos menos, las ONGs 8 puntos, medios de comunicación 7 puntos en el 2020. Y curiosamente, o afortunadamente, las empresas son la única institución en México que más o menos mantiene sus niveles de confianza. Y también dentro de eso habría que entender cuáles son otras marcas que son buenas en términos de empresas. No todas las empresas tienen el mismo valor de marca. Ahora, ¿por qué el tema del metro es importante? Cuando agarras las cifras del Trust Barometer, inclusive, y por qué mencionaba yo tanto este tema de la directora general del metro, 72% de los mexicanos está de acuerdo en que sean los CEOs y los directores de empresas que intervengan en el gobierno cuando no se puedan arreglar los problemas sociales. Y creo que el tema del metro demuestra que el traer a un director general de la iniciativa privada no necesariamente es la solución de los problemas. 66% de los mexicanos en nuestra encuesta de comportamiento del consumidor dijeron que deben tomar los empresarios de iniciativa para generar cambios sin esperar que el gobierno los imponga. Ahora, pero Serranía ya venía de haber sido directora del metro con Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ese es mi punto exactamente, que tener personas que vienen del sector privado no es necesariamente una garantía y tampoco que vengan del sector público, ni mucho menos. Lo que sí te puedo decir es que el sentimiento en redes sociales respecto al desplome en la línea 12 del metro es impresionantemente negativo. Casi 70% de las personas demuestran molestia y estas cifras le deberían de importar tanto a Claudia Sheinbaum como al presidente. Porque en la medida en la que le pegas al medio de transporte, el cual muchas personas dependen en un año en el que hay altas tasas de desempleo, en un año en donde las mujeres están teniendo que abandonar a sus hijos en casa para ir a trabajar y arriesgarse, el pegarle a los medios de transporte, y además hay que decirlo, el metro es uno de los pocos de los medios de transporte en México más seguros de la Ciudad de México. Ve cuántos reportajes hemos visto. Y digo, más seguros entre grandes comillas. Entonces, claramente, solamente 35% de las personas declararon que ven la tragedia del metro con ojos neutrales. Fíjate lo que te estoy diciendo, Eduardo. Hay 0% de personas que lo ven como algo bueno. Esto es de la perspectiva del gobierno. Y obviamente esto le ha generado más de 180 mil menciones negativas al gobierno. Naturalmente le ha pegado. Y claro, está siendo un tren mundial, una tendencia mundial, y está en el Washington Post y en el NBC, CNN, New York Times, Daily Journal, CPO. Entonces, afortunadamente mañana pasará otra cosa en el mundo y esta noticia pasará segundo, tercero y cuarto términos, porque así está ocurriendo en estos ciclos de noticia tan acelerados en que vivimos. Desafortunadamente para las 25 personas que fallecieron, el ciclo de noticias no las va a salvar y la ineptitud de quien haya sido o la falta de aptitud de quien haya sido, pues evidentemente resultó en la máxima tragedia que puede haber para un país que tiene muertos por COVID, muertes por delincuencia y ahora muertes por negligencia. Terrible. Es terrible lo que está ocurriendo. Sí, Liliana. También ahí, Eduardo, creo que nosotros tenemos cierta culpa en permitir que estas cosas pasen, ¿no? Es como tú dices, es que mañana seguramente va a pasar otra cosa y entonces nos vamos a olvidar del metro. ¿Y cuándo nos vamos a volver a acordar de los problemas que tiene el metro? ¿Cuándo vuelva a ocurrir otra tragedia? Ahí es cuando nos vamos a ver y cuando vuelva a haber más muertos. Es que como ciudadanos no deben... Liliana, en este programa, en este programa... No hablo del programa, hablo como ciudadanos. No debemos de dejar pasar estas cosas. A ver, ¿qué quieres hacer como ciudadana? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a bloquear las entradas del metro segura? A ver, Eduardo, deberíamos de movilizarnos más porque ¿qué hacemos como ciudadanos? Nos quedamos callados, viene otra tragedia, nos quedamos callados, viene otra noticia, nos quedamos callados. ¿Esa es la manera de actuar? No creo. ¿Qué hay que hacer, Liliana? ¿Qué hay que hacer? La sociedad puede movilizarse de varias maneras, Eduardo, de varias maneras. Y no nada más es ir al ángel de la independencia. ¿No podemos movilizar a los usuarios del metro? Sí, y también todos los trabajadores del metro, porque además ellos también están trabajando bajo unas condiciones sumamente riesgosas. Entonces, los usuarios, los trabajadores, y también tenemos que ser solidarios las personas que no somos usuarios del metro con los usuarios del metro. Y no debemos dejar que una tragedia de esta magnitud pase mañana o pasó mañana. Liliana, suena muy bonito, pero cada quien... No, no, es que no es de que suene bonito. No, es de que suene su actividad, Liliana. Cada quien. Digo, ya te quiero ver a ti mañana encabezando una manifestación para protestar por el metro. Bueno, pues entonces que se nos olvide mañana y que venga la tragedia de nuevo. Te estoy emplazando para que organices la propia... No, no se trata de eso, Eduardo. No se trata de que yo sea la directora. Bueno, entonces no hagamos nada y esperemos a que vuelva a venir otra tragedia. No, es que te estoy pidiendo una propuesta y no me das ninguna. Ramsés. Bueno, yo creo que si queremos poner una propuesta en la mesa hoy en día, creo que debe de iniciar desde la administración. Primero, haciendo un diagnóstico no solo de la línea 12, sino un diagnóstico de todo el sistema de transporte del metro. ¿Por qué les quiero comentar esto? Porque ese diagnóstico nos debe de decir cuánto es el mantenimiento y aprovechar que ya viene el presupuesto y que se va a discutir en septiembre, que la Ciudad de México discuta por medio de los diputados y sus representantes que todavía no están vigentes, que puedan decirle cuánto dinero adicional se le tiene que dar en el presupuesto del 2022. Creo que la parte importante hoy en día, sé que es de los ciudadanos, pero creo que está más en función de que si falta dinero, los únicos que pueden en su momento dado asignar el recurso son los representantes de la Ciudad de México. Llámese, Cámara de Diputados. Sí, claro, que todos van a obedecer la consigna. Estamos hoy hablando con una ingenuidad pasmosa, porque sabemos que la mayoría de Morena hace lo que le digan, como antes la hacía la del PRI, como los del PAN siguen las indicaciones del titular del Ejecutivo cuando es del PAN. Por favor, aquí tiene que haber más ciudadanía. Estoy de acuerdo con Liliana. Más ciudadanía, pero organizada. A ver, Hugo, tú ya estás demasiado en Mazatlán, que ya no te veo. Oye, Eduardo, yo creo que el problema de las prioridades que está tomando el gobierno central, el gobierno general, porque como tú dices, no podemos nada más quitar al gobierno de la Ciudad de México de toda la filosofía y de lo que está mandando Andrés Manuel López Obrador. No está en base a problemas, está en base a caprichos. Y el problema de él es que no están dando una. Mira, han fallado tanto. Estamos nada más hablando del metro de tres grandes broncas y aún así sigue, por ejemplo, la directora. Estamos hablando también de otros problemas grandes en Pemex y sigue lo mismo. Es lo que tú dices. O sea, vaya, ellos hacen, ellos obedecen. Pero bueno, pues no estamos viendo tampoco la dignidad profesional de una directora que si ya fue, se estuvo en el metro y ve cómo las cosas están brutales y puede haber un terrible accidente. No se sale, no deja la toalla, no tira esto. Pues vaya, también estamos hablando de una falta de dignidad donde es un compromiso. No hay un compromiso. Vaya, es con falta de dignidad. Ahora me vas a decir que la clase política en México o el resto del mundo tiene mucha dignidad. Vaya, tú también me saliste igual de soñador. Bueno, oye, Eduardo, no ya no cuesta nada. No hay dignidad, hay pura protección de los intereses personales de grupo. A ver, para concluir, Álvaro. Para concluir, lo que necesitamos en México es más congruencia. Yo estoy totalmente a acuerdo con Liliana. En Estados Unidos van 206 personas muertas en el año por matanzas públicas. Y ahí sí nos rasgamos las vestiduras. Pero perdemos a 25 mexicanos y nadie dice nada en un metro transportado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.